Nueve años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. El Hospital Nacional Nicolás Acruz cuenta ya con tamizaje neonatal, sumándose al Hospital Roosevelt y San Juan de Dios con tener este examen previo. La doctora Michelle Mills, directora del Hospital Nacional de Jalapa, así lo dijo. Bueno, se inició también ahorita a partir del 3 de enero un proyecto que se llama tamizaje neonatal, que básicamente esto consiste en hacerle una serie de pruebas, bueno, cinco pruebas realmente que se le hacen a los recién nacidos, que llenan las condiciones para poderseles realizar el examen y poder diagnosticar cinco enfermedades, tanto metabólicas como congénitas. Aquí estamos hablando que está la galactosemia, penicetonuria, el hipotiroidismo congénito, la hipersplasia adrenal, que con estos diagnósticos nosotros podemos identificar y dar un tratamiento oportuno, ¿verdad? para su mejor rehabilitación del paciente. Esto se hace con una unión interinstitucional del Instituto INVEGEN con el Ministerio de Salud y Asistencia Social. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net